Hola amigos, hoy se realizó el sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League. El Chak Dardonesk de Kevin Kelsey que tendrá su primera experiencia en Champions estará en el grupo H, junto con el Barcelona, el Porto y el Royal Antoine. Difícil grupo para el delantero de 18 años que busca ganarse un puesto con el equipo ucraniano, ya que en el último partido se quedó en la banca. También estará en la Champions en Lensk de Wilker Fariñez, que tendrá difícil ver minutos con el equipo francés, ya que viene recuperándose de una lesión que lo tiene sin jugar por más de un año. El Lensk de Fariñez quedó en el grupo B, junto con el Sevilla, el Arsenal y el PSV Eindhoven. Delasco, Segovia no llegará a Portugal. Dice el diario Records que el cazapilla de la primera división descartó al mediocampista de 20 años, ya que no pudieron llegar a un acuerdo en la negociación. Segovia que pedía tres años de contrato. El mediocampista seguirá en la búsqueda de equipo. En Argentina, Miki Romero recibió una oferta del Argentinos Juniors de la primera división y fue rechazada por el mediocampista de 20 años, que irá a préstamo a Duna Castreda de Eslovaquia, con opción de compra de acuerdo a César Luis Merlo. En las próximas horas será oficial la sesión del jugador del Monagas. En la MLS, el Cincinnati de Junior Moreno es el primer equipo de la MLS clasificado al playoff, siendo líderes de la Conferencia Este y ganando 1-2 al Atlanta United, con Moreno en un buen nivel, entrando en el entretiempo y dando esta asistencia. Joseph Martínez, después de dos suplencias, fue titular y salió de cambio al 70 con Inter Miami que empató sin goles contra Nashville. José Brujo Martínez jugó todo el partido y Jesús Bueno, que entró al 69, se le ha expulsado al 97 por esta patada y luego se encaró con Lorenzo Insigne en la caída del Philadelphia Union 3-1 contra Toronto. Christian Macon, convocado con la selección, se quedó en la banca sin jugar, con New England, que ganó 1-0 al New York Red Bulls de Wickelman Carmona, que entró al 64. Macon, que está sin ritmo, no juega desde el 10 de junio. Sergio Córdoba entró al 78, con el Vancouver Whitecaps que ganó 0-1 al Chicago Fire. En la Serie B de Italia, luego de varias titularidades, Jordan Osorio fue suplente y entró al 59 con Parma, que ganó 1-2 al Pisa de Ernesto Torregrosa, que no fue convocado por lesión. En la Liga Colombiana, César Farías está invicto con siete partidos sin perder. Su Águilas Toradas ganó 2-0 al Atlético Nacional de Eric Ramírez, que entró al 59. José Contreras jugó todo el partido dejando su arco en 0, y Óscar Hernández entró al 59. El Águilas Tefarias es líder de la Liga, con 15 puntos y un partido menos. En Estudiantes de Mérida, el presidente del académico Raúl Carreño, dijo que tiene un acuerdo de palabra para que el mediocampista Ángelo Peña regrese a Mérida la temporada que viene, el jugador de gran temporada en Colombia con Boyacá Chico. Llegamos a la parte final del video, recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información.